Hola Lu, ¿cómo están? Un abrazo grande para los dos. Sí, sí, obviamente. A la expectativa de un nuevo partido que se ve importante, sin duda, para San Lorenzo. Exactamente, Facu. Bueno, te saludo primero. Buenas tardes nuevamente. Bueno, comentanos, a ver, brevemente, porque ya en un instante tendremos también una entrevista relacionada con San Lorenzo. Pero contame brevemente lo que se le viene al ciclón. Bueno, como bien decías vos, después de haber goleado a Estudante de Buenos Aires 3-0, con goles de Sindri Ramírez, Rocío Vázquez y Vora Molina. Ahora San Lorenzo va a ir en busca de su sexta victoria consecutiva el próximo domingo a las 11 de la mañana visitando a Lanús. Lanús, que recordemos, está un puesto por debajo en la tabla de San Lorenzo justamente. Así que será un lindo partido, si bien creo que ninguno de los dos ya aspira obviamente al título. Bueno, será una linda propuesta para ver de los equipos que están ahí arriba peleando también. Sí, por supuesto. Bueno, una luz de gran campaña que ha sido una de las sorpresas de este torneo. Está sexto con 30 puntos, ni bien lo decías vos, por debajo de San Lorenzo. Entonces, por supuesto, el conjunto Granate va a querer terminar lo más arriba posible. ¿Tenés alguna novedad de alguna baja de último momento por lesión, Facu? No, más que una mala noticia por bajas. Por el contrario, hay una buena noticia, que es el regreso de Eliana Medina. Que nosotros decíamos que probablemente se iba a perder lo que quedaba del campeonato. Pero bueno, no fue así, porque su recuperación fue mejor de lo que se esperaba. Y de hecho ya tuvo minutos en el partido entre San Lorenzo y Estudiantes de Buenos Aires. Ingresó a los 21 minutos de segundo tiempo. Así que veremos si ya va a estar disponible para ir del arranque contra Lanús. O Basualdo preferirá meterla nuevamente del banco para que vaya sumando rodaje de a poquito. Pero bueno, sin dudas, una gran noticia para San Lorenzo. Que su capitana, Eliana Medina, vuelva a estar a disposición. Sí, por supuesto que es una incorporación que suma muchísimo. Además, esto, teniendo en cuenta que también tuvo una recuperación mejor de lo que se planificaba. Anímicamente, para la jugadora también debe significar un montón. Sobre todo por esta ansiedad que se genera con las lesiones. De poder estar antes de lo planificado. Debe ser sumamente importante para la jugadora también en esto. En un San Lorenzo que viene, como vos bien mencionabas, de seis victorias seguidas. Y que intentará mantener esta buena racha que está teniendo. Con este condimento también positivo. Yo creo igual que en esto que planteabas. Para mí Basualdo la va a poner por ahí desde el banco de suplentes. La va a poner por ahí unos minutitos nada más para que vaya tomando ritmo. Pero me parece que con la intención de cuidarla por ahí no irá desde el arranque. Sí, me imagino lo mismo. Aunque bueno, quizás si la ve bien, ¿por qué no? Vaya desde el arranque. Pero bueno, veremos ya más sobre el día del partido. A ver que finalmente qué es lo que decía Basualdo. Facu, no te vayas porque decía recién yo que teníamos una entrevista con una jugadora de San Lorenzo. Y ya la vamos a estar presentando, la mediocampista del club de Boedo. Una de las históricas también, una de las referentes del plantel. A ver si me está escuchando. Débora Molina, buenas tardes. No la tenemos todavía. Ahora, en un segundito, a ver. Bien, listo. Bueno, hoy estamos intentando contactarnos con la jugadora. Bueno, decíamos de este partido que se le viene a San Lorenzo. Facu, que había tenido un comienzo muy irregular y después levantó durante todo el campeonato. Sí, levantó principalmente desde que retornó al campeonato. Después de Parate a mitad de año. Desde que volvió, justamente, fueron solo victorias que consiguió San Lorenzo. Cinco partidos jugados, cinco ganados. En esta segunda parte, si se quiere llamar de alguna manera, así que en ese sentido, muy buen presente que está atravesando el ciclo donde va Basualdo. Bueno, ahora sí me parece que ya la tenemos a la entrevistada. A ver si nos escucha. Débora Molina, buenas tardes. ¿Me escuchás ahí? Hola, qué tal, buenas tardes. Hola, Débora, buenas tardes. Bueno, te saluda Javier. Lucía y Facundo, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Bueno, nada, hablamos recién de este presente que tiene San Lorenzo, con muchas victorias consecutivas. Pero bueno, ¿cómo lo estás viendo vos de todo lo que está sucediendo en este campeonato? No, la verdad que muy bien. Arrancamos el torneo bastante mal, pero bueno, por suerte estos últimos cinco partidos los venimos llevando bien. Y sumando puntos es algo importante, ya estamos más arriba de la tabla y eso nos pone muy contentas y estamos muy confiadas para estar bien en la Copa Federal. Bien, bueno, ¿cuál crees vos que fue la clave para remontar ese flojo inicio que comentabas recién? No, trabajamos mucho, nos metimos mucho en la cabeza el estar bien, el salir del mal momento. Creo que estamos acostumbradas a eso y eso, el trabajo, el entrenamiento, lo pudimos ir superando. Así que, por suerte, nos está yendo mejor. Débora, ¿qué tal? Lucía te habla. Bueno, hablabas esto, ¿no? Un poco de la mentalidad que están ya planteando para lo que va a ser la Copa Federal. ¿Es su objetivo ahora en este momento del torneo? ¿O primero planifican posicionarse lo mejor posible en el torneo y después vendrá la Copa Federal? No, primero posicionarnos bien en el torneo y después ir paso a paso y después ir pensando en la Copa Federal. Pero, mientras tanto, pensamos en el próximo partido y en los últimos tres partidos que nos quedan. Bien, bueno, se enfrentan este domingo a Lanús, un rival que está también bastante pegado a ustedes. Ustedes actualmente quintas en la tabla, Lanús sextas. ¿Cómo pensás que se va a dar este partido? ¿Cómo lo están preparando también? Va a ser difícil porque jugar con Lanús, que viene atrás nuestro, viene de empatar con la UAI, que viene puntero. Así que trabajamos en la semana para estar lo mejor posible y seguir avanzando en la tabla. Débora, ¿cómo estás Facundo? Te saluda. Bueno, pensando que ya se termina este torneo, obviamente me imagino que ahora toda la mirada, después de estas tres fechas que quedan, va a estar en la Copa Federal. ¿Cómo se ven ustedes como equipo? Como bien decíamos, después de estas victorias consecutivas que consiguió el equipo, ¿cómo se ven de cara a la Copa Federal? No, la verdad que estamos muy bien estos últimos partidos. Creo que venimos trabajando muy bien, venimos sacando buenos resultados, darnos mucha confianza y bueno, dar lo mejor para lo que queda y seguir trabajando, como te digo. Pero venimos muy bien, por suerte. Bien, bueno, lo que fue también el trayecto de este torneo, recién hablabas también de lo que fue lo grupal, en cuanto a lo individual, ¿cómo evaluas tu rendimiento en este torneo? La verdad que muy bien, me veo muy bien, me siento bien físicamente, la verdad que estoy aportando el granito de arena para el equipo, que es lo que más me importa y seguir rindiendo para el funcionamiento del equipo. Así que yo me estoy muy conforme, pero bueno, hay que seguir trabajando. Débora, y hablando desde el aspecto individual, de acá a un futuro, ¿cómo te ves en tu carrera personal? Obviamente ya a esta altura sos un jugador muy importante para San Lorenzo, que está transitando seguramente en las últimas temporadas, en primera. ¿Cómo te ves? ¿Terminando en San Lorenzo? ¿Por qué no? ¿Imaginar alguna posibilidad de alguna partida a ser exterior o algún equipo importante? Por el momento, bueno, estoy en San Lorenzo, estoy muy cómoda, estoy muy conforme, pero si surge alguna posibilidad de ir a jugar afuera, bienvenido sea, me gustaría tener esa experiencia. Y bueno, seguir trabajando para ver si está esa posibilidad. Y si no, bueno, me gusta estar en San Lorenzo, que hace muchos años que estoy, pero estoy muy conforme. La verdad que San Lorenzo siempre nos tiene bien, me tiene bien, estamos bien. Pero sí me gustaría, ya te digo, si sale una posibilidad de jugar al exterior, sería una experiencia muy linda, ¿no? Como futbolista. Justamente, esto que decías, ¿no? De que hace muchos años que estás en San Lorenzo, el trato que te dan ahí, ¿cómo definirías vos al club? Y bueno, nada, ¿qué significa San Lorenzo para vos? Y yo crecí ahí, arranqué en el 2008, la verdad que siempre me sentí muy cómoda, por eso es que nunca me fui. Tuve posibilidades de irme a jugar afuera, ya que juego futsal y campo, pero tuve más posibilidad en futsal, pero campo arranqué a los años ahí, salí yo de futsal y me sumé a campo y creo que si surge algo me gustaría. Así que, bueno, espero que esas posibilidades estén y si se da, buenísimo. Y si no, bueno. Bueno, Débora, nada, muchas gracias. Perdón, perdón, disculpame, hay una pregunta más y ya te... Sí, yo quería, con respecto a esto que hablabas de que llevas bastantes años en San Lorenzo, ¿has notado la evolución que ha tenido el club con respecto a lo que es el femenino estos últimos años? Vemos ahora a un San Lorenzo mucho más competitivo, que se mete dentro de la pelea de los grandes clubes que históricamente han peleado a los campeonatos de primera división, ¿cómo has vivido y cómo ves vos esa evolución que ha tenido el cuervo? Nosotros hemos evolucionado un montón, siempre San Lorenzo peleó cosas importantes, ya te digo, arrancamos este torneo abajo, que no es una costumbre para nosotras, de haber salido campeón y después, bueno, estar ahí peleando el torneo, creo que venimos bien y, bueno, tratamos siempre de que San Lorenzo pelee todo. Bueno, Débora, te voy a hacer una pregunta más antes de cerrar la entrevista. ¿Te ilusionás con alguna última convocatoria a la selección? Sí, sí, la verdad que sí, como futbolista uno siempre quiere vestir la camiseta de la selección, tuve la oportunidad de haber estado en algunos entrenamientos, pero bueno, seguir trabajando y, bueno, si Dios quiere y llego a la selección, me encantaría, como ya te digo, como toda jugadora, pero bueno, hay que seguir trabajando y demostrar que uno puede llegar a estar en la selección. Sí, por supuesto, bueno, igual verís trabajando bastante bien por algo que tenés un gran presente en San Lorenzo. Bueno, Débora, muchas gracias por este tiempo y éxito para lo que viene. No, muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación y por la difusión del fútbol femenino, que es un gran trabajo que hacen ustedes y lo valoro mucho y lo valoramos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Pasó Débora Molina, jugadora de San Lorenzo. Bueno, Facu, ¿quedó algo más para repasar del ciclón? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.